Buen día, mi nombre es Erika de Urquidy, soy la editora bilingüe para el nivel de Visions de los Gospel Weeklys de FLOM. Gracias por estar con nosotros para esta descripción general de la unidad 4, que es la última unidad en nuestro programa de formación en la fe. Este seminario web está siendo grabado, por lo que usted no tiene que verlo todo completo. Si quiere, puede solo ver la porción de la lección que va a enseñar esta semana y también puede compartirlo con otros catequistas y padres de familia. Muy bien, pues iniciamos nuestra unidad 4 del programa de formación en la fe Gospel Weeklys. El tema de la unidad 4 es Recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Y las lecciones van desde el 14 de marzo hasta el 9 de mayo. Antes de sumergirnos y empezar a platicar más sobre cada una de las lecciones en detalle, quisiera comentarles rápidamente que nuestra página web tiene dos páginas en español. Si usted hace clic en el botón Browse, que está arriba, Recursos en Español, puede encontrar aquí todos los recursos que necesita para enseñar las lecciones en español. Aquí va a encontrar la guía catequética, que le recuerdo, no llega impresa con las lecciones bilingües. Hay que visitar la página web e imprimirla o pedirle a su representante de ventas que les envíe una copia impresa. Si usted es un padre de familia que está enseñando las lecciones a su hijo en casa, visite la página Recursos para las Familias. Ahí va a encontrar guías de enseñanza para padre que son más sencillas que la guía del catequista y lo van a llevar paso a paso por la lección con tips y con métodos para enseñar la clase a sus hijos. Una parte muy importante de estas páginas, Recursos en Español y Recursos para las Familias, es que aquí también pueden encontrar videos semanales que van con cada una de las lecciones. Las evaluaciones para cada lección, para el fin de la unidad y para el fin del año escolar. Y algo muy importante que quiero hacer un poco de hincapié en ello el día de hoy es la sección de actualizaciones para la lección. Algunas veces en las guías catequéticas yo les voy a poner que visiten lesson updates, actualizaciones para la lección para encontrar la letra y música de alguna canción en español, quizá la solución para alguna actividad o fotos de cómo realizar la actividad. Si nos equivocamos en la guía catequética y pusimos mal una página, aquí es donde usted va a encontrar lo más reciente para enseñar la lección. Entonces yo les recomiendo que antes, cuando esté preparándose para una lección, visite actualizaciones para la lección y aquí va a encontrar lo que necesita específicamente por lecciones. Para esta descripción general de la unidad 4 le pedimos que tenga a la mano las lecciones de los niños, la guía catequética y el manual de catecismo de los niños. Recuerde que cada uno tiene un manual de catecismo y al final de esta unidad 4 estos manuales se van a ir a casa con los niños. Pues comenzamos con la lección del 14 de marzo, cuarto domingo de cuaresma. El tema de la lección es Jesús es la luz para el mundo. En el evangelio Nicodemo, que es un fariseo, visita a Jesús porque quiere saber más de él, pero lo hace en la oscuridad porque no quiere que sus amigos fariseos sepan que él está frecuentando a Jesús. Jesús nos habla de que las personas que viven en la luz no tienen miedo de que los demás vean sus acciones porque sus acciones son buenas y nos invita a vivir en la luz. Para iniciar esta lección vamos a hacer una oración con una vela encendida, vamos a apagar las luces y vamos a pedirle a los jóvenes que se tomen turnos para identificar cómo ven la presencia de Jesús, cómo identifican su luz en su vida. En la página 1 tenemos una actividad en la que presentamos diferentes situaciones de riesgo. ¿Qué podría pasar de manera positiva o negativa si los muchachos asumen estos riesgos en la portada? Van a identificar el riesgo que cada uno de ellos piensa sería más difícil de asumir y por qué. Son situaciones que asumen un riesgo porque si ellos las realizan, todas las demás personas se van a dar cuenta de su fe, que ahorita eso quizá no es muy popular, y los pondría en riesgo de que se burlen de ellos o de que les digan cosas por servir y por estar en la fe. Por ejemplo, una de las situaciones es bendeciría los alimentos antes de una comida en un restaurante público. ¿Te arriesgarías a que la gente te vea orando, a que te persinas antes de comer? Sí y no. Y así se irían por cada una de las situaciones que se presentan aquí. Les recuerdo que estas son decisiones personales. No vamos a etiquetarlas, aunque si el muchacho diga que no, no vamos a etiquetarlas como buenas o malas. Simplemente esta es una oportunidad para que los jóvenes evalúen en dónde se sienten cómodos alzando la voz e intentando hacer algo nuevo y en qué situaciones prefieren ser más cautelosos. Las páginas 2 y 3 contienen un artículo sobre el padre Greg Boyle, le dicen el padre G. Él trabaja con muchachos que están en las pandillas en la arquidiócesis de Los Ángeles y en este artículo nos damos cuenta de cómo él los ve como hijos amados de Dios y les da esperanza. Y el padre G nos dice que sin esperanza, pues a los pandilleros no les importa vivir o morir y él es una luz en la vida de estos muchachos. En la página 4, bueno, vemos el evangelio de Jesús y Nicodemo. Vemos que es muy arriesgado seguir a Jesús, tal como era en la época de aquellos tiempos. Nicodemo se arriesgaba al ir y visitar a Jesús. El mensaje de la relación de este evangelio de hoy con la doctrina nos vamos a enfocar en el versículo Juan 3, 16, en donde Jesús nos dice que Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es la verdad fundamental de nuestra fe como católicos. También vamos a hablar de vivir en la luz y vivir en la oscuridad y la conciencia moral que nos ayuda a distinguir entre el bien, cuando vivimos en la luz, y el mal. La palabra de la fe católica de esta semana es precisamente conciencia. En la página 5 vamos a celebrar un servicio de reconciliación de cuaresma. La cuaresma es un tiempo para examinar nuestra conciencia, para prepararnos para la reconciliación. Pueden realizar esta oración ustedes solos y al final los niños van a escribir, los muchachos van a escribir una carta privada a Dios. Y también puede tomar la oportunidad, si es que funciona, de pedirle al sacerdote o a su párroco que venga y quizá estén confesando a los muchachos mientras usted realiza esta oración de reconciliación. En las páginas 6 y 7 tenemos una actividad que se llama ¿Cómo caminamos en la luz de Cristo? Aquí vamos a entender que hacer razonamientos morales ayuda a formar nuestro carácter. Así como cuando hacemos ejercicios, desarrollamos los músculos, hacemos ejercicios repetitivos, pues hacer razonamientos morales también nos ayuda a formar el carácter moral. Los muchachos van a leer dos dilemas y van a encontrar las consecuencias y la mejor solución a ellos. Por último, en la página 8 tenemos a varias personas, tanto de la historia como personas modernas, que se arriesgaron para lograr un cambio, que se arriesgaron para crecer. Estas personas vamos a platicar sobre frases célebres que ellos dijeron y los muchachos van a relacionarlos con la fotografía de la persona que dijo tal frase. Las respuestas están en la guía catequética y en la guía enseñanza para padres. En la sección de la doctrina de esta semana vamos a hablar sobre la conciencia. La lección de el 21 de marzo, quinto domingo de cuaresma, vamos a, el tema es Jesús es nuestro pan. En el evangelio, Jesús se enfrenta a unos líderes religiosos hostiles que no lo quieren y Jesús usa el ciclo de vida del trigo para enseñarles lo que va a suceder con él, que va a morir, así como el grano de trigo muere cuando se siembra en la tierra, pero va a producir un fruto mucho más grande. Vamos a iniciar la lección con el Salmo 51, en el que repetiremos, crea en mí un corazón puro. En la página 1 vamos a explorar las fases del ciclo de vida del trigo, desde que lo siembran, brotan, hasta que lo molemos para hacer harina y con él hacemos pan. En las páginas 2 y 3 tenemos la historia del profeta Jeremías. Es en forma de, como una representación creativa, así es que reparta a los personajes para que los niños los vayan leyendo. Vamos a explicar que los profetas hablan por Dios, que algunas veces tienen que amenazar a reyes y también exhortarlos a confiar en el amor y la fidelidad de Dios. En este caso particular, Dios llama a Jeremías para destruir y luego construir. En el Evangelio de esta semana, la página 4, como les digo, Jesús habla de su vida, así como el ciclo de un grano de trigo que muere para vivir y producir más fruto. Cuando relacionamos el mensaje del Evangelio con la doctrina, vamos a expresar los significados y las imágenes de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. En la página 5 vamos a platicar sobre la nueva alianza de la cual habla Jeremías. Tenemos la primera lectura de este domingo que los niños van a analizar. van a ubicar Israel y van a entender por qué todos los imperios lo invadían en aquellos tiempos y también van a hacer una cronología de la vida de Jeremías. La palabra de la fe católica de esta semana es alianza. En las páginas 6 y 7 vamos a hablar sobre el ofertorio en la misa. Vamos a reflexionar porque es importante que los fieles llevan las ofrendas al altar. Van a hacer una lista de todos los significados del pan y el trigo y después van a hablar sobre la bendición del pan que hacemos en la misa. Está aquí en la parte superior de la página 6. ¿Dónde han escuchado estas palabras? Estas palabras están tomadas del misal romano que son las palabras que utilizamos en la celebración de la misa en español aquí en Estados Unidos. Y luego en la página 7 los muchachos van a responder a estas preguntas sobre cómo compartimos el pan y sobre cómo le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día. En la página 8 tenemos la sección de actitudes en las que se envía a una pregunta a los estudiantes de Visions de alguna parroquia o de alguna escuela católica y ellos nos contestan. En este caso la pregunta fue ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Los niños van a leer, los muchachos van a leer las preguntas de estos estudiantes y luego van a contestar la pregunta también ellos. Si a usted le interesa que su grupo participe con nosotros en Visions de esta manera, contestando alguna pregunta y que puedan aparecer aquí en las lecciones, envíenme un correo electrónico a editor.flom.com y con gusto los incluimos aquí. En la sección de la doctrina de esta lección vamos a hablar sobre la resurrección y la nueva vida. En la lección del 28 de marzo celebramos el Domingo de Ramos, damos inicio a la Semana Santa. El tema de la lección, celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta semana la misa tiene dos evangelios. El primer evangelio es el de la entrada de Jesús a Jerusalén, donde la gente lo recibe con palmas como un rey. Y después en el evangelio vamos a escuchar la narración de la pasión de Jesús según San Marcos. Como preparación para esta lección le estamos pidiendo algunos materiales en la caja de materiales en su guía catequética. Les sugerimos traer rollos de papel color café y blanco, una cruz grande de madera, alfileres o cinta para pegar unos corazones de papel rojo que ustedes también van a preparar en las camisetas de los niños, una mesa baja, una silla, una jarra. No es necesario que tenga todo este equipo de utilería. Lo que usted tenga a la mano es más que suficiente. Lo importante es que los muchachos representen después el evangelio, haciendo la entonación y realmente escuchando lo que significa. También les sugerimos tener copias de la oración final. Y los horarios de las liturgias de Semana Santa en su parroquia. Precisamente en la página uno es donde van a utilizar estos horarios de las liturgias. Los muchachos van a recordar experiencias que han tenido en años anteriores, que sintieron cuando vieron la adoración de la cruz por primera vez quizá, o han ido a alguna procesión de palmas, alguna vigilia pascual. Van a recordar estos acontecimientos aquí y luego en cada uno de ellos van a escribir en la línea a qué horas se va a celebrar esta liturgia en su parroquia. Esta lección es diferente. Vamos a utilizar desde las páginas 2 hasta la página 7 para hablar del triduo pascual, de toda la historia del camino de la cruz y cómo llegó a la resurrección nuestro Señor Jesucristo. Le estamos sugiriendo cómo acomodar aquí el escenario. Las personas, los personajes que van a necesitar. Aquí están las cosas, los objetos de utilería que les decía. Todo esto se puede adecuar a sus necesidades, a lo que usted tenga en su parroquia. Muy bien, la escena número 1, Marcos está escribiendo sobre su narrativa del Evangelio. En la escena número 2 hablamos del Domingo de Ramos. Aquí es donde van a utilizar los corazones rojos y el papel color café que lo van a utilizar como un camino. En la escena número 3 vamos a hablar sobre el Jueves y el Viernes Santo. Y en la escena número 4 tenemos a la resurrección de Jesús. Pueden presentar esta representación a su parroquia o a las otras clases. Y pues si ahorita están las cosas complicadas con el COVID, lo que puede hacer, si usted lo desea, es grabarlo. Y luego compartir la grabación con los papás de los muchachos de la clase o con toda la parroquia. En la página 8 vamos a encontrar la relación de este Evangelio que acabamos de escuchar con la doctrina. Vamos a enfatizar cómo el camino de Jesús hasta Jerusalén es similar a nuestro propio camino en la cuaresma. Tiene emociones, pero también es un camino espiritual. La palabra de la fe católica es Osana, que el pueblo pronunció cuando Jesús entró a Jerusalén. En la sección de la doctrina vamos a hablar sobre el calendario litúrgico y el año eclesiástico. Vamos a encontrar el trigo pascual. Y para la oración final con la que despedimos a los muchachos, les sugerimos hacer copias para honrar la cruz. La oración va a aparecer en la guía catequética. Muy bien. Pasamos a la lección del 4 de abril y 11 de abril, Pascua y segundo domingo de Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia. La mayoría de las parroquias no se reúnen durante la semana de Pascua, hacen un receso. Es por eso que juntamos las lecciones de Pascua y del segundo domingo. Si ustedes sí se reúnen en Pascua y luego el segundo domingo de Pascua, en la guía catequética y guía para padres les estamos sugiriendo cómo pueden dividir esta lección para darla en dos sesiones. El tema de la lección es Jesús resucitó de entre los muertos y para prepararse les sugerimos tener un recipiente con agua bendita. En la página 1, los jóvenes van a identificar los símbolos de la Pascua, el sirio, el fuego, la cruz, el agua bendita, las flores, etc. En las páginas 2 y 3 tenemos un relato sobre un muchacho que decide hacer una carrera para recaudar fondos para el Alzheimer porque su abuelo desafortunadamente sufre de esta enfermedad. En las páginas 4 y 5 vamos a tener el evangelio. Es más largo porque estamos, recuerden, cubriendo dos semanas, Pascua y segundo domingo de Pascua. Y entre estos dos evangelios, el de Pascua y el segundo de Pascua, está la narración de María, María Magdalena, que llega al sepulcro y lo encuentra vacío. Este evangelio está incluido aquí también porque es parte importante de la historia que les queremos transmitir a los muchachos, que ellos entiendan que María Magdalena fue la que encontró el sepulcro vacío y fue la que corrió a decirles a los discípulos que Jesús ya no estaba ahí. Después de proclamar estos tres evangelios, vamos a hablar en, vamos a relacionarlos con la doctrina. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos que la resurrección es la verdad culminante de nuestra fe en Jesucristo. Es lo más importante de nuestra fe. Es por tanto que la palabra de la fe católica de esta semana también es resurrección. En las páginas 6 y 7 vamos a hablar sobre la Vigilia Pascual. Primero, en la página 6 vamos a hablar sobre seis partes importantes de la Vigilia. Y en la página 7 vamos a hablar de por qué la Iglesia bautiza a los nuevos cristianos justamente durante la Vigilia. Los muchachos van a hacer una oración de Pascua que van a utilizar como oración final para esta lección. Y en la página 8 tenemos dos actividades sobre la resurrección que los muchachos pueden realizar en clase o las puede enviar a casa. Las respuestas de estas actividades están en la guía catequética. En la sección de la doctrina, en la que los muchachos utilizan su manual de catecismo, vamos a hablar sobre la misión de Jesús, que es revelar el amor de Dios y asegurar nuestra salvación. El 18 de abril celebramos el tercer domingo de Pascua con el tema Dios resucitó a Jesús crucificado. En el Evangelio, Jesús se aparece a sus amigos y los nombra testigos. Vamos a comenzar la sesión rezando el credo de los apóstoles. Y luego en la página 1 tenemos cuatro citas bíblicas que narran cuatro acontecimientos importantes en el Evangelio de Marcos. Vamos a pedirle a los muchachos que vean estas imágenes y en una hoja de papel escriban cinco palabras claves sobre este relato y que luego escriban el mensaje más importante. Si no recuerdan lo que sucedió, pueden buscar en su Biblia las citas y encontrar los relatos. En las páginas 2 y 3 vamos a hablar de San Pablo. En el Evangelio escuchamos que Jesús nombra a sus amigos testigos y les pide que vayan y propaguen la buena nueva. Bueno, Pablo, aunque no era uno de los doce, fue un gran ejemplo de un misionero, una persona que llevó la buena nueva a todos los rincones. Cada parte que vayan mencionando, invite a los muchachos a encontrar aquí en el mapa donde se encuentra la ciudad que Pablo visitaba en ese momento. En la página 4 tenemos el Evangelio en el que Jesús se aparece a sus discípulos y luego lo relacionamos con la doctrina de la Iglesia Católica en el que reflexionamos que la Cuaresma nos preparó para la Pascua y ahora la Pascua nos llama como creyentes a dar testimonio de la buena nueva. En la página 5 vamos a hablar de que Jesús revela el amor de Dios. Al congregarnos en la Iglesia recordamos a Jesús y comemos juntos como Él nos enseñó. Compartimos en comunión su cuerpo y su sangre para convertirnos en lo que celebramos, precisamente el cuerpo de Cristo, la comunidad de sus discípulos. Los niños van a trabajar en pares y van a pensar en modos en los que Jesús nos muestra su amor y en modos en los que yo puedo mostrar mi amor y servir como testigo de Jesús. En la página 6 y 7, en la misa somos partícipes de la obra de Dios. Jesús nos envía a seguir propagando su buena nueva como misioneros. En la misa, durante la plegaria eucarística, esto es lo que hacemos. Primero vamos a hablar de que la plegaria eucarística proviene del veraca judío, que era una oración que se hacía en los ritos judíos. Ahora nosotros hacemos la plegaria eucarística en la misa. Vamos a ver que la plegaria eucarística tiene tres partes. En la primera recordamos, en la segunda celebramos y en la tercera pedimos u oramos. La plegaria que aparece aquí en la lección está tomada del misal romano. No es una traducción de la lección en inglés nada más. Está tomada del misal romano, por lo que los niños van a identificar perfectamente las palabras que se están mencionando ahí. Recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, celebramos durante la consagración y la transubstanciación de Jesús y pedimos por el pueblo de Dios en la última parte de la plegaria eucarística. La página 8 vamos a hablar de una muchacha que se llama Vivian Hart. Ella puso en marcha una iniciativa muy, muy bonita para cuidar el medio ambiente. Es importante recalcarles a los muchachos que ella no, cuando empezó a hacer su trabajo, no estaba tratando de hacer algo que se fuera a convertir en viral, como le llaman ahora, o en algo global. Ella quería hacer algo porque vio que estaba algo mal y lo quiso solucionar. El hecho de que esto se haya convertido en algo muy grande, bueno, es una bendición de Dios, pero esa no era su meta al comenzar a su organización. Ella estaba tratando de arreglar algo que vio mal. Es algo que todos podemos hacer. En la sección del catecismo, de la doctrina de esta semana, vamos a hablar sobre los atributos de la iglesia y sobre la eucaristía. Si al hacer esta actividad, esta reflexión sobre la eucaristía, hay algo que algún joven pregunte que usted no pueda responder, no se sienta mal, simplemente dígale, la semana que entra te traigo la respuesta y comunique la pregunta ya sea al director de formación de la fe o al párroco o al diácono y tráigale la respuesta a los jóvenes la próxima semana. La lección del 25 de abril, Jesús es el buen pastor. Esta semana, el 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra. Jesús nos dice que él es como un pastor que cuida de sus ovejas. Y en este sentido, nosotros también podemos ser como pastores y cuidar no solamente a nuestros hermanos y hermanas, sino al planeta, que es una de las enseñanzas de la doctrina social de la iglesia. Entonces, vamos a enfocarnos en esto, en el cuidado del planeta, tal como se nos indica la doctrina social de la iglesia. En la página 1, pues vamos a platicar de cómo ahorita está de moda ser ambientalista o pensar verde, como dicen por ahí. Pero para la iglesia es algo muy importante, no es solamente una moda. Los muchachos van a responder este cuestionario y luego van a hacer un conteo de su puntaje siguiendo este cuadrito aquí de puntuación que se presenta en la página 4. En las páginas 2 y 3 tenemos la historia del padre Michael McGivney. El padre Michael McGivney fue declarado beato apenas en octubre del año pasado, del 2020, y él fue quien fundó los Caballeros de Colón. Escuchamos el evangelio sobre el buen pastor y lo relacionamos con la doctrina de la iglesia católica, reflexionando en que la iglesia puede compararse al redil, al corral que Jesús nos menciona en el evangelio del domingo. Es un lugar donde los seguidores de Jesús reciben alimento, cuidados, y es el lugar en el que podemos llegar a conocer a Dios. La palabra de la fe católica es corresponsabilidad, es una palabra muy grande, pero es importante que los muchachos se familiaricen con el vocabulario de la iglesia. Corresponsabilidad es hacer un uso justo y responsable de los recursos que Dios nos da. Justamente, esta palabra nos lleva a la sección nuestra fe católica en la que vamos a hablar en que debemos ser buenos pastores de la tierra. Debemos administrar todos los recursos, cuidarla, y pensar también en las generaciones que vienen después de nosotros. En las páginas 6 y 7 vamos a hablar de la enseñanza social católica que recalca el cuidado de la creación y reconoce que somos interdependientes con todos los seres vivientes. No somos superiores, somos interdependientes con ellos. Los muchachos van a contestar, van a ver si ellos han realizado estas acciones o no, si si las han realizado van a circularlas y luego según las respuestas que circularon van a caer dentro de una de estas cuatro categorías. Pueden ser guardián de los desechos, pueden ser amantes de la naturaleza, consumidores cuidadosos o defensor de las criaturas. Y después van a hacer un compromiso para ayudar juntos a conservar, a administrar los recursos de la creación. Bueno, la página 8 no sé por qué se me puso hasta acá, pero en la página 8 vamos a hablar sobre el año de San José. Justamente el Papa, normalmente los papas ponen una intercesión o una patrón para un año de nuestro calendario litúrgico. En esta ocasión el Papa puso dos. Puso a la familia y también declaró este año como el año de San José. Él se inspiró en las personas que durante la pandemia servían de manera callada sin que nadie las notara. Él los compara a todas estas personas, ya sean enfermeros, enfermeras, doctores, etcétera, con el servicio que San José, el padre tutelar de Jesús, realizó durante su vida. José siempre estuvo en silencio, no hay palabras de él en la Biblia. Sin embargo, su misión, la diferencia que marcó fue muy importante. Vamos a hablar rapidito sobre la encíclica que el Papa, la Patris Corde, donde el Papa enumera algunos de los títulos paternales a San José. Y luego vamos a hablar sobre la oración que el Papa nos dio para este año. En el Catecismo vamos a hablar sobre el credo de Nicea, Dios creador del cielo y de la tierra, y luego vamos a hablar sobre cómo Dios creó a los seres humanos. en la lección del 2 de mayo, quinto domingo de Pascua, el tema de la lección es Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. En el Evangelio, Jesús se compara a una vid y nos compara a nosotros, sus seguidores, a las ramas o sarmientos de una planta. En la página 1 vamos a hablar sobre el significado de ser católico. Católico significa ser universal. Los niños, los muchachos van a hablar aquí sobre el Papa Juan Pablo, al Papa Francisco, que está mostrado aquí con el Patriarca Bartolomeo, que es el líder de la Iglesia Ortodoxa Oriental. También aquí pueden mencionar sobre el viaje que el Papa acaba de hacer a Irak, todos los gestos que tuvo buscando la unidad, la inclusividad de los demás, porque nuestra Iglesia es universal. En la página 1, 2 y 3 vamos a hablar sobre el padre Eusebio Quino. Fue un misionero que vino de Europa a evangelizar. En la página 4 escuchamos el Evangelio que Jesús nos dice que él es David, nosotros las ramas, y al relacionarlo con la doctrina escuchamos que los cristianos pertenecen a la misma Iglesia, con raíces comunes en Dios, Jesús y el Espíritu Santo. vamos a analizar la palabra de la fe católica que es ecumenismo, reunir a todos los cristianos en una Iglesia. Justamente en la página 5 seguimos hablando sobre el ecumenismo. La Iglesia reconoce que los seguidores de Jesús, o sea, los cristianos, se dividieron en ramas diferentes. La Iglesia reconoce esta ruptura y se propone trabajar con otros cristianos para lograr la unidad. En las páginas 6 y 7 vamos a hablar sobre los salmos, los muchachos van a hacer, van a analizar unos salmos y luego van a crear una oración. y en la página 8 vamos a hablar sobre el padre Daniel Grudi que estudia la migración. Estamos hablando de este tema, el padre Eusebio Quino trabajaba, fue un migrante y trabajaba con personas que venían de otros lugares y el padre Daniel Grudi también estudia la migración y los efectos que ésta tienen las personas. Aquí le presentamos un código QR en donde se encuentra la oración de los obispos de Estados Unidos por los migrantes. Si usted puede mostrarles a los niños esta oración, quizá repartirles copias y animarlos a que las recen en casa con sus familias. En el manual de catecismo, la sección de doctrina de esta lección vamos a hablar sobre diferentes formas de oración. y la última lección de la unidad cuatro es el nueve de mayo, sexto domingo de Pascua. El tema de esta lección es Jesús nos ordena amarnos unos a otros. En el evangelio Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena y ahí empieza a hablarles preparándolos para seguir viviendo sin él porque él sabe que va a morir y va a regresar al padre. Aquí les da un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros y también les dice que no los llama seguidores, discípulos, apóstoles, los llama amigos y como amigos estamos llamados a ir y dar fruto a todo el mundo. Para esta clase les sugerimos tener cartón u hojas de papel grande. vamos a comenzar a dividir a los muchachos en grupos pequeños y van a pensar en una profecía para cada uno de los estudiantes de la clase. Van a escribir los nombres de los muchachos, las cualidades que tienen y qué piensan que va a estar sucediendo con estos muchachos en el 2041, en 20 años. Díganles que es importante que las profecías no tienen que ser demasiado serias, pueden ser graciosas, pero que sean respetuosas. En las páginas 2 y 3 vamos a escuchar la historia sobre dos muchachas, dos jovencitas que tienen una amistad que empezó desde que eran pequeñas. Vamos a hablar de que los adolescentes empiezan la tarea de hacer mantener y romper amistades, lo cual a veces es doloroso. Vamos a pedirles a los jóvenes que sugieran varias ideas sobre lo que hacen los buenos amigos. En la página 4, bueno, está el evangelio que Jesús nos pide que nos amemos los unos a los otros. Lo relacionamos con la doctrina de la iglesia recalcando que esta orden que Jesús nos da de amar no es que nos amemos con besos y abrazos sino es un acto generoso de darnos y de poner al otro por encima de nosotros. En la página 5 vamos a hablar ya que Jesús nos está enviando a dar fruto por todo el mundo nos da a un ayudante muy especial para que podamos seguir propagando su obra y su misión. El Espíritu Santo se manifiesta de maneras visibles y el Espíritu Santo siempre está con nosotros no solamente cuando hacemos algo bueno. En las páginas 6 y 7 vamos a analizar cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a hablar sobre los impulsos del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Los muchachos van a tener unos dilemas que van a analizar y van a pensar qué harían en cada caso con la ayuda del Espíritu Santo. Después van a realizar una tarjeta en la que van a escoger uno de los frutos o dones del Espíritu Santo en los que quisieran trabajar durante este verano. Para finalizar vamos a tener una oración aquí es donde les sugerimos tener un tazón con agua bendita aquí los muchachos van a hacer su tarjeta de compromiso al Espíritu Santo van a realizar esta oración y al final usted los va a enviar a casa porque se termina el año escolar con un compromiso para utilizar los dones o frutos del Espíritu Santo. Como es la última lección también va a enviar a casa el cuaderno de la fe católica para que puedan utilizarlo en casa durante el verano si así lo desean. Y pues bien estas ya son las ocho lecciones que finalizan la unidad cuatro del programa de formación de la fe de Visions y finalizan también nuestro año escolar. Sin embargo si usted sigue reuniéndose en la página web gospelweekly.com recursos en español ustedes van a encontrar acabamos de subir unas lecciones para la ascensión que es el próximo domingo el domingo el séptimo domingo de Pascua hay una lección para el nivel de Visions que usted puede imprimir junto con las instrucciones de la guía catequética para dicha lección también en recursos en español tenemos tres lecciones más para que ustedes puedan continuar si es que su programa sigue hasta junio ahí ustedes pueden se encuentran en lecciones de cierre tardío hacen clic y pueden imprimir lecciones adicionales de Visions que no van a ir relacionadas con el domingo de esa fecha sin embargo son lecciones sobre Pentecostés sobre las parábolas sobre cosas que ayudan a los muchachos a formarse en la fe además de esas tres y de la de la ascensión en el libro de actividades de Visions que es opcional no viene con el paquete básico de las lecciones y los manuales de catecismo este libro de Visions tiene actividades que se relacionan y fortalecen la sección de la doctrina que vemos en cada lección es necesario o solamente se adquiere uno por nivel no es uno para cada niño y se sacan fotocopias para los estudiantes bueno en este libro de actividades vienen otras lecciones de cierre tardío entonces en total usted podría tener seis o siete semanas más de que podría reunirse con los muchachos haciendo estas lecciones de cierre tardío que están en la página web y en el libro de actividades pues si tienen cualquier duda si no encuentran algún recurso en la página web algún comentario sobre las lecciones sobre las guías lo que sea por favor envíenme un correo electrónico a editor arroba flom punto com y con gusto platico con ustedes para solucionar cualquier duda o tomar en cuenta cualquier comentario que tengan que Dios los bendiga y muchas gracias gracias